Pongan a calentar la materia gris porque vamos a sumergirnos en la ciencia e intentar arrojar algo de luz sobre el reciente descubrimiento de lo que pueden hacer los neutrinos, una partícula que supuestamente viaja más rápido que la velocidad de la luz. La presentaron unos científicos italianos y claro, se ha puesto patas arriba el mundo de la ciencia. Pues queremos saber un poco en qué consiste y qué son esto de los neutrinos y si se puede viajar en el tiempo. Lo hacemos con Julio Ramiro, que es profesor de telecomunicaciones en la Universidad de Ruy Juan Carlos. ¿Qué tal Julio? Hola, qué tal, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, supongo que los científicos, por lo poco, os ha llamado la atención este descubrimiento sobre los neutrinos y lo que pueden llegar a hacer, pero ¿qué son los neutrinos? Bueno, los neutrinos son básicamente unas partículas muy, muy, muy pequeñitas que prácticamente no tenían masa, no tienen masa. Hace pocos años incluso se quería que no tenían masa. Se sabe ahora que tienen una masa muy, muy pequeña, que tampoco tienen carga. Son partículas que se descubrieron cuando se desintegraron otras, los neutrones. O sea, son cosas realmente pequeñas que por las características que tienen, lo pequeñas que son, la falta de carga, pues están viajando y atravesando continuamente la materia, la Tierra, el espacio, prácticamente sin darnos cuenta. Podemos atravesar a nosotros mismos, incluso ahora mismo podemos estar atravesados por neutrinos. Con total seguridad, sí, sí, seguramente. Y atravesan la Tierra de una parte a otra, pues prácticamente sin ningún problema. Entonces, este experimento presentado por científicos italianos, ¿en qué consiste realmente? ¿Qué es lo que aporta o que hace que se replanteen ciertas teorías en el mundo de la ciencia y de la física? Bueno, en este experimento lo que se está haciendo es ver un poquito cómo se comportan, qué velocidades tienen estos neutrinos. Y lo que se ha hecho básicamente, pues es lanzarlos desde una parte de Europa, en la zona donde están los aceleradores de partículas de Grenoble, en el CERN, en Suiza, y dirigirlos a una zona del centro de Italia, bajo tierra, unos 700 y pico kilómetros. Se ha lanzado ese chorro de neutrinos y básicamente, de una manera muy, muy, muy sencilla, lo que se ha visto es a qué velocidad viajan y cuánto tiempo tardan en recorrer esa distancia. Y, Eureka, van más rápido que la velocidad de la luz. ¿Esto qué significa, Julio? Bueno, eso significa que a lo mejor no van más rápido que la velocidad de la luz. Eso hay que verlo. En los primeros experimentos que han desarrollado, y ahí van varios años haciéndolo, han encontrado unas diferencias muy pequeñitas, unas pequeñas variaciones en esto que comentamos. Encontrando que viajan, o que parece que viajan, un poquitín más rápido que la velocidad de la luz, pero hay porcentajes de un 0,002, ¿no? Digo parece porque este es un experimento muy, muy complicado. Os he comentado antes que los neutrinos son muy difíciles de detectar. La precisión tiene que ser absoluta. Estamos hablando de velocidades de 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, que el viaje lo hacen en nanosegundos, en periodos de tiempo prácticamente pequeños. Entonces, sincronizar relojes a través de relojes atómicos, utilizando GPS y demás, pues es una necesidad grande porque estamos hablando de mediciones que necesitan una precisión absoluta. De hecho, Julio es prudente y dice, supuestamente va más rápido que la velocidad de la luz porque los propios investigadores han pedido ayuda a sus colegas. Esto es importante en el mundo de la ciencia, contrastar con diferentes equipos que lo que se ha hecho tiene un principio de veracidad. Sí, y sobre todo cuando las conclusiones de lo que parece obtenerse son tan importantes, ¿no? Ya se está hablando de que la relatividad se pone entredicho, de qué ocurre con eso. Eso que era un invariante, que era en la velocidad de la luz, que nada podía superar esa velocidad, pues ya hay algo que dicen que la supera. Ya empezamos a hablar de lo que comentabas antes. Entonces, es posible ir hacia atrás, ir hacia adelante, viajar, y entonces ya empezamos a soñar antes de repetir o analizar cuidadosamente los resultados. Nos ponemos a volar antes que andar. Pero, ¿qué implicaría poner en tela de juicio la teoría de la relatividad? El hecho de que algo vaya más rápido que la velocidad de la luz, ¿qué implicaría? Bueno, aquí lo que estamos tratando es que si las cosas, los eventos, los sucesos, pueden viajar como máximo a la velocidad de la luz... ¿Qué es? Perdona, Julio. La velocidad de la luz son esos 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Es decir, la velocidad que tarda, o el tiempo que tarda en ir a un rayo de luz de la Tierra a la Luna es un segundo. Bueno, pues a esa velocidad, si es la velocidad en la que predijo Einstein, que se desarrollan los sucesos, si hay algo que puede ir más rápido que esa velocidad, si hay un emisario, un mensajero, un emisario de correo, alguien que puede adelantarse a esas velocidades, pues quiere decir que puede llegar antes a los sitios y comunicar noticias del pasado antes. Por tanto, estamos hablando ya de viajar en el pasado, en el futuro, ¿no? Viajar en el tiempo y llegar antes de lo que realmente va a ocurrir, ¿no? Entonces, es tirar un poco por tierra esa teoría. Yo creo que la pregunta es, ¿pero se puede realmente viajar en el tiempo? O al menos, ¿se podría viajar realmente en el tiempo haciendo caso, dentro de la prudencia, a este descubrimiento? Bueno, matemáticamente, si al final esto es cierto, matemáticamente, como es la teoría de la relatividad, os comentaba antes, es básicamente matemática, ¿no? Mucha matemática, sería posible, sería cierto, ¿no? Bueno, nos quedamos con esa ilusión, bueno, ese principio científico que el tiempo lo dirá y nunca mejor dicho, ¿no? Pues muchas gracias, Julio. Gracias, Julio.